Hola, quiero mostrarte un poquito de lo que es uno de mis días. Obviamente no todos mis días son iguales, pero este es uno de los más comunes. Y comenzaré en la parte del desayuno, que es muy importante. Estoy haciendo uno de mis favoritos, que es un omelette de espinacas acompañado de pan tostado con mermelada. Tengo que atribuirle mi gusto a lo dulce con salado a mi papá. Él fue que desde chica me enseñó la combinación de estos dos sabores y fue precisamente con esto, un omelette con pan tostado. Ya ahorita no sé si haya personas que desconozcan esta combinación. De ser así, se los recomiendo mucho y ya ustedes pues van a dar su criterio. Hace tiempo cuando mi esposo y yo comenzábamos a ser novios, que de eso ya hace bastantitos años, una vez fuimos a desayunar y les sorprendió que yo pidiera unos hot cakes combinados con huevo y con tocino, porque él nunca los había probado así. Los probó y hasta la fecha le gustan de esa manera. Después de un rico desayuno me dirijo a hacer las compras de materiales que necesito. Inicio en la tienda Ross, que principalmente es donde compro la mayoría de los moldes que ocupo para repostería, sobre todo para los cupcakes. Ahí es donde los encuentro un poco más económicos. Y por qué no de paso ver qué otras cosas bonitas puedo encontrar. Ya terminando ahí me dirijo a la tienda Michaels, igual para buscar artículos de repostería principalmente. Ahí es muy raro que busque para otra cosa, porque pues es un poquito más caro. Pero sí, tengo que reconocer que tienen muchísima más variedad. Aquí más que nada lo que yo busco son las bases para pasteles, porque tienen diseños muy bonitos. También busco moldes para figuritas de fondant. Busco sprinkles o las puntillas para dar los diseños a los pasteles o cupcakes y alguna otra cosita que vea por ahí. A un lado del Michael se encuentra la tienda Smart & Final, que es donde compro la crema chantilly que necesito y de paso hago compras de la despensa diaria. Después de terminar ahí, es momento de regresar a casa porque me esperan para comer. Así es, una muy buena comida, unos ricos taquitos. Después, como hace mucho calor, llevo a mis niños a refrescarse un poco a una alberga que tenemos cerca y ahí termina parte de mi día.